El cáncer infantil es una enfermedad que afecta a 80 niños cada año, esto tan solo en Guanajuato. Los tipos más comunes son la leucemia, los tumores y linfomas. Los principales signos y síntomas de alarma de cáncer son fiebre sin causa infecciosa, aparición de bolitas en el cuello, axilas e ingles, sudoración abundante, dolor de cabeza, mareos, dolor de huesos, dolor de articulaciones, crecimiento abdominal, hormonal, moretones en la piel, fatiga y cansancio. Guanajuato lanzó un diagnóstico oportuno de diferentes tipos de cáncer infantil, mediante cédulas de detección aplicadas a través de códigos QR. Inicias contestando un cuestionario y toda vez que lo envías, obtienes una respuesta de 24 a 48 horas por parte de la Secretaría de Salud y lo puedes descargar desde cualquier dispositivo electrónico. La detección oportuna del cáncer infantil aumenta la sobrevida del paciente hasta un 79%, es decir, de 10 niños con diagnóstico positivo a cáncer, 8 se curan. Por ello la insistencia en una detección oportuna. Hoy Guanajuato se encuentra por arriba de la media nacional en atención al cáncer infantil, debido a que aquí sí se brindan tratamientos y medicamentos gratuitos. Para hacer uso del diagnóstico oportuno, da clic en el enlace que aparece en la biografía. Es momento de ser empáticos y crear conciencia. Prevenir es posible.